Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de nuestros encuentros digitales en Frontal Trust. Es el último encuentro ya del año 2023 y para empezar quisiera agradecer a Diario Financiero por el apoyo, por hacer posible estos encuentros y especialmente a su director José Tomás Santa María que nos acompaña hoy nuevamente como moderador en este encuentro que está siendo transmitido en estos momentos por la plataforma DF Live de Diario Financiero. Dentro de dos semanas más, el 17 del plebiscito del 17 de diciembre tenemos que tomar una importante decisión en Chile sobre el futuro del proceso del proyecto constitucional y ese es justamente el tema que queremos abordar en este encuentro al que hemos llamado Construyendo el Futuro, Ideales, Brechas y Acuerdos del Debate Constitucional. Para debatir sobre este tema contamos hoy con la presencia de dos invitadas que tienen importantes trayectorias profesionales en disciplinas y campos muy distintos que compartirán con nosotros sus opiniones desde sus respectivas miradas y perspectivas sobre ejes cruciales del proyecto constitucional como lo son los temas de pensiones, educación y mercado laboral. En Frontal Trust entendemos que nuestra misión va más allá de la estructuración y gestión de inversiones y es por eso que buscamos crear estas instancias y espacios de diálogo, de conversación donde conectemos perspectivas distintas y diversas conectándonos y esperando encontrar puntos de convergencia que nos permitan avanzar en la construcción de una mejor sociedad. Estoy convencido que la conversación y opiniones y perspectivas de nuestras panelistas el día de hoy va a ser un gran aporte en esa línea. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al director de Diario Financiero y de FEMAS, José Tomás Santamaría. Muchas gracias Benjamín y a Frontal Trust por la invitación a Diario Financiero a participar de estos encuentros, de estos conversatorios desde hace ya dos años que llevamos haciéndolo y que creo yo siempre ha sido un aporte para todos los que nos ven y que nos ha permitido siempre entregar una mirada distinta respecto de los desafíos que tenemos como país. Tal como decía Benjamín, quedan 17 días, justo 17 días hoy para el plebiscito en donde todos los chilenos deberemos votar a favor o en contra de la propuesta que nos está realizando el Consejo Constitucional. Y es en ese escenario que hemos organizado este conversatorio que hemos llamado Construyendo el Futuro, Ideales, Brechas y Acuerdos en el Debate Constitucional. La idea es conversar sobre la coyuntura pero también con una mirada más amplia respecto del futuro de Chile, respecto de los desafíos grandes que tiene nuestro país y sobre todo de qué es aquello que nos tienen trampados. A ver si logramos encontrar qué es eso que nos tienen trampados y que no nos permite avanzar hacia el desarrollo. Tal como decía Benjamín, para eso tenemos a dos grandes invitadas que nos van a permitir dilucidar aquello. Me refiero a Alejandra Cox. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos hoy. Alejandra es ingeniera comercial, licenciada en Economía de la Universidad Católica, PhD de la Universidad de Chicago. Fue, ustedes se recordarán, presidenta de la Asociación de FP, consejera del Instituto de Libertad y Desarrollo. Se ha desempeñado también como consultora y economista en organismos internacionales hoy. Es miembro de la Junta Directiva de UNAP e integrante del directorio de Frontal Trust. Así que también de la casa. Muchas gracias, Alejandra. Y también nos acompaña Javiera Parada, también todos ustedes la conocen, gestora cultural, miembro del Círculo de Empresas y Sociedad de ICARE. Actualmente trabaja en el Mapa Consultores, en el Centro de Estudios Horizontal, el Centro de Estudios Públicos y es miembro del Consejo Asesor del Instituto de Políticas Públicas en la Universidad del Desarrollo. Javiera, muchas gracias. Gracias a ustedes de la Universidad Andrés V, yo lo voy a decir para que no se enojen. Chupita ya, me equivoqué. Universidad Andrés V. Les recuerdo también que pueden ir ustedes haciendo preguntas al chat de Zoom y me van a ir llegando por WhatsApp para que también esto lo vayamos haciendo en un diálogo también con ustedes que nos están mirando a través de las pantallas. Bueno, vamos a partir con una pregunta más coyuntural para luego irnos a lo más profundo. Yo quiero saber, brevemente, que me cuenten cómo vieron ustedes el proceso constitucional que estamos concluyendo y a ver si me pueden adelantar también cuál es su voto. La Javiera ya lo dijo también, pero a ver si nos pueden adelantar su voto. Javiera. Bueno, buenos días a todas y a todos quienes nos están mirando y un placer estar aquí con Alejandra y en Frontal Trust y conversando contigo. Bueno, como yo ya lo he manifestado, lamentablemente creo que el proceso, este último proceso que vivimos deja mucho que desear. Yo llevo 10 años trabajando para tener una nueva constitución en Chile. Fui muy crítica del proceso anterior, de la convención. Levanté todas las alarmas que pude durante ese proceso junto a un grupo de gente que no fueron oídas, por cierto, y tenía esperanzas de que este proceso, debido a que tenía unos bordes bastante delimitados, habían 12 bases constitucionales que se habían acordado entre los partidos políticos, se recogió una idea que presentó el presidente Lago el año pasado y algunos, por otro lado, también planteamos algo parecido, que era una comisión de expertos que aprovechara toda la discusión constitucional que había en Chile la última década e incluso desde antes para proponer un texto inicial sobre el cual trabajara el órgano elegido. Por lo tanto, yo veía con mucha esperanza este tercer proceso y creía además que habíamos aprendido algo del último proceso, el cual la verdad es que se hizo, pareciera un poco en revancha a lo que había pasado en los últimos años en Chile. Y creo que lamentablemente no aprendimos la lección. No se logra. Creo que lamentablemente quienes tuvieron la mayoría, legítimamente, democráticamente, ganaban las urnas el 7 de mayo, no tuvieron la grandeza suficiente para incorporar a quienes tenían la minoría en el Consejo, que igual que la vez pasada, a mi entender, están subrepresentados, y no quisieron incorporar esas miradas. Por lo tanto, el resultado es un texto que representa mucho más a un sector político con una visión de las políticas públicas que al conjunto de la sociedad chilena y por eso creo que nuevamente estamos frente a un fracaso constitucional y con el dolor de mi alma nuevamente voy a votar en contra. Alejandra, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo viste? En primero, quiero saludar también a los que nos están escuchando y estoy muy agradecida de la invitación a participar en esta conversación con Javier, a quien quiero mucho. He tenido la posibilidad de verla en mi casa varias veces y la verdad es que es muy entretenida, muy simpática. Y ya me prometió que me va a enseñar clases de actuación. Pero bueno, mira, yo llego a este proceso que me he vivido en Chile un poco con una mirada desde afuera, estoy escribiendo una biografía, no sé si ustedes probablemente no saben, de una pareja americana que este tema llegó a mí porque ella se llama Narcisa Cox, no soy pariente, pero el nombre me llamó la atención y ella trabajó muy seriamente por la enmienda constitucional número 19 en Estados Unidos, que probablemente ustedes no saben, pero en Estados Unidos para poder lograr una enmienda constitucional se necesita que dos tercios de los estados las aprueben y luego el Congreso, con dos tercios de los votos, la consagre. Pero para que eso suceda, tiene que haber obviamente un acuerdo y un trabajo muy detallado con respecto a un tema. Esta era conseguir el voto femenino, esta fue la enmienda 19. Fíjate que solo esta constitución, que es de 1789, la de Estados Unidos, han habido 27 enmiendas, pero cada una de ellas ha sido procesada profundamente por la población. Entonces, ¿a qué voy? Yo creo que es prácticamente imposible hacer un acuerdo de nueva constitución que deje contento a toda la población, porque son demasiados temas que se tienen que resolver en un documento. Entonces, que estemos un poco incómodos con esto, no me parece sorprendente. Y creo que la gran lección de este proceso es que en el futuro tenemos que tratar de trabajar en enmiendas y no en cambios tan totales, porque profundos, porque llegar a acuerdo en una totalidad de esa forma es prácticamente imposible. Dicho eso, yo creo que es muy importante darle punto final al proceso. Ahora, yo no estaba dispuesta a estar a favor de la propuesta que se hizo, la cual pasó por el plebiscito el año pasado, pero esta que está enfrente a nosotros para 17 días más, me deja cómoda y yo estoy, voy a votar a favor. Y bueno, ya vamos a conversar un poco más sobre los detalles, pero esa es mi opinión. Creo que tenemos que recordar que este proceso, como lo hemos enfrentado, es prácticamente un imposible. Muchas gracias, Alejandra. De alguna manera también, lo decían ustedes, lo decíamos también en la introducción con Benjamín, y todos estamos esperando avanzar como país, llegar al desarrollo. Sin embargo, hemos visto muchas discusiones en las cuales nos entrampamos por años. Pensiones, quizás, que lo mencionábamos, es quizás el caso más emblemático, digamos que lleva más de 10 años en discusión. Antes de entrar a los temas específicos, ¿cuál creen ustedes que es el problema que no nos permite llegar a acuerdos, no nos permite alcanzar acuerdos que muchas veces existen, pero políticamente no son conseguibles? ¿Javiera? Bueno, yo creo que hay un diagnóstico bien compartido entre las fuerzas políticas. Me voy a atrever a decir que desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, de que la estructura del sistema político como está hoy día, debido a las reformas que se han hecho en los últimos 10 años, ha fragmentado muchísimo el sistema político. Teníamos históricamente entre 8 o 7 partidos, hoy día hay 20 en el Congreso y hay algo así como 10 en formación. O sea, podría ser, no es un imposible, que el próximo gobierno, dirigido, no sé si por Evelyn Matei, por José Antonio Caz o no sé por quién, tuviera 30 partidos en el Congreso. Y creo que además nosotros tenemos un sistema presidencial que ha ido perdiendo los incentivos para la colaboración entre el Congreso y el Ejecutivo. Y eso ha significado que las oposiciones de un tiempo a esta parte, en vez de fiscalizar y mejorar los proyectos de ley de quien gobierna, se han dedicado a bloquear a quien está en el gobierno. Esto yo creo que lo sufrió la presidenta Bachelet en su último gobierno. No creo que haga falta entrar en detalles de cómo lo sufrió el presidente Piñera en su último gobierno y lo está sufriendo hoy día Gabriel Boric, el presidente Boric. Entonces, creo que allí hay una razón bien grande de por qué nos ha costado construir acuerdos. No creo que sea la única, pero es una razón grande. Y creo que efectivamente el texto que propone el Consejo tiene algunas modificaciones al sistema político que van en la dirección correcta. ¿Te parece un avance? Como el umbral del 5% para que los partidos tengan representación en el Congreso. Creo que eso es un avance, aunque tiene una transitoria que el umbral es del 4% y permite a los partidos chicos fusionarse, pero es una buena dirección. Pero el texto de los expertos tenía algunas otras modificaciones que yo creo que son necesarias para definitivamente terminar con la fragmentación y ayudar a que colabore el legislativo con el ejecutivo como era, por ejemplo, correr la elección parlamentaria a la segunda vuelta presidencial. Eso ayuda a formar gobiernos de mayoría, que es otro de los problemas que tenemos acá. Y había algunas propuestas que permitían o fomentaban la colaboración entre el ejecutivo y el legislativo que salieron definitivamente del texto que hoy día se plebiscita. Alejandra, ¿te parece a ti que el cambio del sistema político está en la clave de aquello que no nos permite llegar a grandes acuerdos? Es algo, yo creo, muy importante. Yo creo que estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Javiera en este tema. Y creo que yo añadiría algo más que estoy segura que Javiera va a querer comentar, que es algo en nuestra cultura. Creo que esto que estamos haciendo ahora, que estamos conversando, que Javiera está en contra y yo estoy a favor, pero nos respetamos y nos queremos. Y estoy segura que yo quiero saber más de lo que está detrás de su decisión. Y ella quiere saber más de lo que está detrás de la mía. De a poco, sin lanzarnos una encima de la otra, sino que simplemente tratando de comprender. Eso nos hace mucha falta en Chile. Creo que tenemos poca capacidad de abrirnos a lo que es distinto a lo nuestro. Y eso lo tenemos que trabajar. Creo que no podemos seguir pensando que está solamente en manos de las autoridades que funcionemos como país. Está en nuestras manos. ¿Te parece que hay una cosa cultural también, Javiera? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Alejandra. Y quería contar una anécdota, no una anécdota, pero algo chiquitito de este último proceso que creo que es importante para quienes nos están escuchando. Yo, debido a mi frustración con esta imposibilidad de construir este acuerdo global, que no dejara a nadie muy feliz, pero que no dejara a nadie muy incómodo, que creo que un poco es lo que pasó. En un momento decidí, dije ya, yo voy a votar en contra y además lo voy a hacer público. Pero como sabía que iba a tener que venir a conversar con ustedes, que iba a tener que, que hay gente que me pregunta a mí, oye, ¿qué vas a votar? Bueno, me pareció mínimo que me tenía que leer el texto, porque uno tiene que explicar y saber, ahí ando con el texto. Y cuando me leí por primera vez el texto, que yo tenía una carga y había decidido que iba a votar en contra, dije, chuta, no es tan difícil votar en contra así nomás, porque efectivamente creo que el texto tiene avances y hay que reconocerlo. Entonces creo que, siguiendo lo que decía Alejandra, cuando uno entra a una discusión con un sesgo, con una decisión tomada antes de atender las razones que hay al otro lado y con un cierre para ponerse en el lugar del otro, bueno, es evidente que todos los argumentos del otro son malos porque tú le adjudicas una intencionalidad, ¿no? Incapacitas al otro para haber llegado a la razón que te está dando. Y creo que es muy importante recuperar eso, recuperar la curiosidad de por qué hay otras personas que creen que la solución que tienen a un problema en particular es distinta a la que uno llegó. Porque yo estoy convencida que no hay maldad en la razón del otro. No hay perversidad, no hay egoísmo per se. Puede que en algunos casos sí, pero muchas veces es porque hay otra mirada, hay otra experiencia, uno aprendió desde otro lugar y por eso llegó a la conclusión a la que llegó. Entonces, bueno, yo me volví después a leer el texto y le encontré a estas cosas que me han ratificado. A mi decisión, pero quiero decir que hubo un momento en el cual dudé y conversé con la gente con la que finalmente terminamos haciendo público esto que habíamos trabajado juntos el año pasado en una carta que llamamos Una que no una. Y bueno, nos convencimos todos de que era importante por razones del texto, aparte de lo del acuerdo. Pero quiero decir, creo que es muy importante recuperar la duda y recuperar la duda con uno mismo, con los argumentos, con la certeza, pero además recuperar las ganas de saber por qué la otra persona llegó a una conclusión distinta. Los quiero invitar entonces a hacer un ejercicio, porque ustedes dos mismos lo han reconocido aquí, vienen de mundos distintos, de historias, de carreras, profesiones distintas, una va a votar a favor, otra en contra. Entonces, tratemos de hacer un ejercicio post-17 de diciembre, pongámonos en el 18. ¿Cuáles son los temas en los cuales debiéramos llegar a acuerdos? ¿O los temas en los cuales debiéramos trabajar para llegar a acuerdos? ¿Y dónde es posible llegar a acuerdos en un gran acuerdo para ir a hacer grandes modificaciones que nos permiten llegar al desarrollo? Alejandra. A ver, yo creo que el tema, un tema importantísimo para la convivencia, en este momento, en Chile, es el tema de la seguridad. Y ahí vienen algunas propuestas en la Constitución, en la propuesta de la Constitución. Pero si se aprueba o no se aprueba, en ese tema tenemos que trabajar. Y hay ejemplos de países, de ciudades que han logrado controlar el crimen. Yo estoy segura que hay gente que está pensando en eso seriamente aquí. Y yo creo que ese es el tema primordial, porque no podemos tener convivencia así. Y es la prioridad también para la gran mayoría de la ciudadanía. Claro. ¿Qué otro tema? Después vamos a los detalles, pero ¿seguridad? Seguridad número uno, gubernabilidad. Gubernabilidad. Número dos, diría yo. Tercero, yo creo que tendríamos que avanzar en el tema de las pensiones. Es algo que me llega muy de cerca, por eso lo voy a nombrar. Y el cuarto tema que yo creo que es esencial, por los cambios que no han venido y por los que llegan, van a llegar muy luego, es educación. Creo que nuestra población, no solamente la población joven, los niños en educación primaria, pero también los de secundaria, también la población trabajando y adulta tiene que tener acceso y querer ir a educación adulta. Volver a repasar, volver a prepararse, porque hemos tenido demasiados cambios. Entonces, digamos, todos tenemos que saber cómo buscar información. Hoy en día yo creo que no podemos pagar las cuentas sin usar la internet. Entonces, creo que esta educación continua es clave y nos hace mucha falta. Vamos a profundizar en eso. Javiera, ¿coincides en esos aspectos? No, coincido plenamente con lo que dijo Alejandra. Yo creo que el 18 de diciembre, espero que estas semanas que quedan, el espíritu navideño nos inunde a todos y bajemos los decibeles de la discusión y discutamos sobre el texto. Porque la verdad es que si continuamos con el ambiente como está, no vamos a celebrar ni la Navidad ni el Año Nuevo. O sea, da igual la constitución. Pero bueno, yo espero que el 18 de diciembre, gane la favor o gane el en contra, sigamos avanzando en la reforma al sistema político. O sea, si es que gane el a favor, como decía, hay cuestiones que no están en el texto que yo creo que es importante de avanzar en ellas, aparte del umbral del 5%. Y en caso de que gane el en contra, yo esperaría que ya que haya un diagnóstico compartido, el sistema político se ponga de acuerdo para avanzar. Porque nadie va a poder gobernar si seguimos con este sistema hiperfragmentado como está. Insisto, sea el Partido Republicano con Chile Vamos o la centroizquierda. Entonces creo que es urgente porque lo que tiene bloqueado el tema de pensiones, una reforma de verdad profunda al sistema educacional, a la salud, es que está bloqueado el sistema político. Segundo, y esta es otra cosa buena del texto, voy a reconocer las cosas buenas. El Estado de Chile necesita modernizarse para la pandemia. Quedó en evidencia que tenemos un Estado que no responde rápidamente. Costó mucho identificar las personas con las que tenía que llegar las ayudas. Hay una cantidad de acciones, de ámbitos que están repartidos en la administración y a veces se doblan las funciones. Creo que hay que aprovechar el impulso de este proceso constitucional porque un Estado no es más grande o más chico, sino ineficiente no sirve. Tercero, y creo que esto es una deuda que tenemos desde el estallido social, es que hay reformas sociales que no dependen de cambiar la Constitución. O sea, yo creo que en pensiones podríamos haber avanzado sin esperar terminar el proceso constitucional. Y creo que parte del enojo de la gente es que se han ido postergando estas reformas, que el gobierno actual decidió que había que esperar al proceso constitucional la vez pasada. Ahora me imagino que ya no opinan lo mismo, pero yo creo que hay urgencias sociales entre las que meto la seguridad que no pueden esperar. Y por último, y creo que esto, creo que vamos a estar de acuerdo con Alejandra y creo que ustedes también y los clientes de Frontal Trust también, creo que Chile necesita una nueva estrategia de desarrollo. Creo que la estrategia, el acuerdo que tuvimos para los primeros años de la transición resultó muy bien. Chile creció, terminamos con altos índices de pobreza, hubo más bienestar, pero llegamos a un momento en que llevamos 10 años sin crecer. Las expectativas de vivir mejor para la gente que se esfuerza, trabaja, sean absolutamente moderados y creo que ahí necesitamos un acuerdo en el cual participe el mundo privado, el sector público, los trabajadores, los territorios, como se dice ahora, la academia, para ver a qué nos vamos a dedicar los próximos 30 años, qué educación necesitamos, cuáles van a ser las reglas de las comunidades para eso. Porque sin eso vamos a seguir con un desempeño mediocre y la promesa de una vía mejor y llegar al desarrollo, como decías tú, va a quedar en el aire. Plantean todos temas muy grandes, así que no nos vamos a alcanzar a abordar todos, digamos. Gobernabilidad, siento que además algo hablamos cuando hablamos de sistema político. Les quería plantear solo algunos. Educación, por ejemplo. Este es un gobierno, una generación que llegó al gobierno también peleando por el tema educacional. Sin embargo, hoy día no se ve en la prioridad en la discusión. Hoy día no se ve, al menos en el debate en el Congreso, no se ve que esté dentro de las prioridades. ¿Dónde creen ustedes que podríamos alcanzar un acuerdo en educación? ¿Qué aspecto, digamos, que implique un cambio en materia educacional y que pudiéramos avanzar a partir del 18 de diciembre? Yo lo primero es que creo que hoy día tenemos una crisis educacional acrecentada por la pandemia de la cual no nos hemos hecho cargo con los recursos suficientes. O sea, se formó una comisión experta para acompañar al Ministerio de Educación en esta materia. Yo lo sé porque, como tú decías, colaboro en Horizontal. Ignacio Briones estuvo en esa comisión. Horizontal ha aportado con estudios. Hoy día estamos frente a una tragedia que va a significar para generaciones perder el ritmo de desarrollo. Como generación vamos a perder puntos del PIB. Y no se han destinado los recursos. Eso es cuando hablo de recursos no es simplemente plata, sino afrontar esto como la catástrofe que significa para esas generaciones, para esos niños jóvenes, como para el desarrollo del país. Creo que eso debiera ser una prioridad para la cual no sirve simplemente armar comisiones y que el presidente cada cierto tiempo diga que está consciente de esto, sino que se requieren recursos. Y creo que ahí hay algo que mientras no afrontemos ese problema gigante que tenemos, bueno, todo el resto va a ser más difícil y tenemos problemas de infraestructura y, como decía Alejandra, de modernizar el currículum y cómo, para qué estamos educando en el siglo XXI, que no es lo mismo para el siglo XXI. Ocuparnos de lo que ocurre en el aula, ¿cierto? En la sala de clases. Alejandra, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que en Chile tenemos un montón de gente muy preparada para educar y creo que una de las fallas, de nuevo, visto desde la distancia, es que la cooperación público-privada en este país, que funcionó bastante bien por unos años, de repente, por X razones, se empieza a romper. Y cuando tú empiezas a romper una comunicación que es necesaria, porque tú tienes recursos privados en educación, tienes colegios completamente autofinanciados, pero también la mayoría de los estudiantes va a instituciones que son financiadas por el sector público. Si son manejadas por el sector privado, es absolutamente necesario que haya una colaboración y una confianza entre estos dos sectores. Eso hay que recuperarlo, porque es imposible que el Estado haga todo. No puede hacer el Estado todo. Entonces, eso de delegar con confianza y chequear, porque tampoco se puede delegar y dejar que el sector privado haga lo que quiere. Digamos, la responsabilidad, si al final la financia del Estado, es del Estado, pero tiene que estar mirando que los que manejan las escuelas, los que están detrás de toda esta responsabilidad, lo hagan bien. Entonces, todo eso, yo creo que no nos compliquemos demasiado. Hay gente especializada que sabe, que está en el territorio, que sabe enseñar, pero necesita el apoyo y la confianza de las autoridades. Y yo creo que eso lo tenemos que recuperar. Uno daría la impresión de que son cosas en las que todos debieran estar de acuerdo. Sin embargo, cuesta avanzar. En el caso de pensiones, que también lo mencionaban ustedes, es quizá el caso más sintomático, ¿cierto? Porque llevamos desde la primera comisión, no sé, ya serán más de, tú te debes acordar, Alejandra, hace más de 15 años, discutiendo respecto del tema pensiones. Sin embargo, también ha sido muy difícil llegar a un acuerdo. Ahí sí hay un proyecto hoy día en el Congreso que se está debatiendo y que el Gobierno ha insistido mucho en que le gustaría mucho llegar a acuerdo. O ha empujado la idea de llegar a un acuerdo. ¿Cuáles creen que debieran ser las modificaciones claves para avanzar en una reforma que permita subir las pensiones? ¿Cierto? Que debiera ser como el principal horizonte. Alejandra, por favor. Mira, creo que voy a partir por el mismo concepto que puse en la mesa sobre educación. En pensiones también tiene que recuperarse la confianza entre el sector público y el privado. Este es un sector en que Chile decidió, 40 años atrás, tener un sistema de ahorro con un aporte público que ha ido creciendo a través del tiempo. Y que hoy día tenemos la PGU, que es la mejor reforma, creo yo, que hemos tenido en los últimos 20 años. No 20, porque en el 2008 tuvimos una reforma, pero casi 20 años en pensiones. Pero el problema de las bajas pensiones se empezó a transformar en un periodo, en un problema que era una pelea entre el sector público y el privado. A que los que manejan los fondos son los culpables. Y al final de cuentas sabemos que no es así. El tema de las bajas pensiones tiene que ver con que tenemos en Chile una baja contribución, una baja cotización. Y en promedio las personas aportan solo 20 años, o sea, aportan 10% por 20 años en promedio para financiar 21 años para los hombres y 31 años para las mujeres. No hay número que da. Ni con sistema de manejado por el Estado o manejado por el sector privado, da lo mismo. El tema es el monto que se aporta. Y entonces pongámonos de acuerdo ahí. Y el resto, si comparamos, y recién acaba de presentar David Brau un trabajo muy importante que desde mi punto de vista obliga o debería obligar al gobierno a empezar de nuevo con su proyecto. Tenemos un proyecto parado en el Congreso desde noviembre. Y yo creo que está mal parido porque este proyecto no tiene la base, no está sustentado en datos reales. Acuérdense ustedes que los expertos, las universidades, le pidieron inmediatamente al gobierno que les compartiera la información sobre la cual se basaba su diagnóstico y su proyecto. Y nunca el gobierno entregó esa información hasta ahora. Y David Brau dice desde el 2014 que estamos pidiendo esto. Y la superintendencia de pensiones no ha querido compartir. Este tipo de reforma tiene que estar basada en un acuerdo muy transversal porque nos afecta a todo y es de largo plazo. Yo lo comparo con lo que fue en Estados Unidos la reforma del sistema de transferencias de pobreza. Mira, los expertos debatieron, yo diría, por lo menos por 20 años el tema de la dependencia de la pobreza en Estados Unidos. Los programas que existían hacían a los pobres depender del Estado. La gente no quería empezar a trabajar porque si trabajaba y ganaba ingresos le quitaban la ayuda. Entonces era un programa que no estaba funcionando. Y se hicieron miles de estudios. Tomó todo este tiempo y en el año, cuando Clinton llegó al gobierno, se hizo la gran reforma. Y no sé si ustedes se acordarán, probablemente no, pero él hablaba, cambiaremos el sistema, no va a ser como el que ustedes han conocido. Y de hecho, así fue. Hoy en día, la ayuda económica para la gente que tiene ingresos bajos es proporcional a su ingreso laboral. Entonces, rápidamente la gente empieza a trabajar y ayudémonos si te ayudas tú primero, en el fondo. Entonces, todo el mundo reconoce que este es un programa que funciona. De hecho, se ha ido expandiendo en el tiempo y es una base reconocida por todo el mundo de buena política pública. Bueno, entonces, en el caso de pensiones, sabemos que el problema tiene que ver con los bajos aportes. Tenemos que aumentarlos, si no hay ninguna duda. Y el problema no está con el manejo de los fondos. Si te entiendo bien, entonces, son dos temas, ¿cierto? El aporte de cotización, subir el porcentaje de aporte de cotización y el mercado laboral, ¿cierto? Preocuparse por el mercado laboral para que más gente cotice más tiempo, ¿cierto? Exacto. Javier, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que, por supuesto, no soy experta como Alejandra en el tema, pero voy a opinar como ciudadana que ha mirado esta discusión estos últimos años y creo que lamentablemente aquí estamos frente a un buen ejemplo de cómo discusiones muy importantes para la vida de la gente han sido capturadas por la política en el mal sentido, ¿no? Estoy segura que el oficialismo hoy día aprobaría feliz la reforma que el gobierno del presidente Piñera presentó en el gobierno pasado donde se dividían los 6 puntos 3 y 3, era antes de la PGU, pero la hubieran votado, la votaron en la Cámara de Diputados y la bloquearon en el Senado. Entonces, hoy día el oficialismo alega que no pueden volver a esa fórmula. La oposición dice, bueno, la PGU cambió la estructura, por lo tanto, aquí hay un componente de solidaridad que no existía antes, por lo tanto, no podemos hacer como si la reforma fuera pre-PGU, hay que trabajar con estos datos, ¿no? Entonces, primera cosa, creo que aquí hay un ejemplo claro de cómo un sistema político que está funcionando mal impide construir este tipo de acuerdos necesarios. Segundo, creo que también hay grandes responsabilidades en cómo se ha llevado la discusión, nuevamente, de parte del oficialismo, que fue quien, cuando era oposición, para golpear al gobierno del presidente Piñera, impulsó los retiros, que es además una renuncia a un avance civilizatorio logrado por el sector de la centroizquierda históricamente. Y, bueno, luego eso fue secundado también por personas que pertenecían al gobierno, gente de la UDI, de Renovación Nacional, pero fue una idea que vino de la izquierda y la centroizquierda. Por lo tanto, ahora, cuando alegan en contra de la defensa de la capitalización individual, yo creo que no ha habido mejor campaña publicitaria del ahorro individual que los retiros, que además dejó en muy malas condiciones, o sea, en peores condiciones aún, a los ahorros que tenemos. Y tercero, apoyar lo que decía Alejandra, un mercado laboral que, por un lado, hace que la gente tenga muchísimas lagunas, y por otro lado, tiene una cantidad de trabajadores informales que no cotizan, bueno, es muy difícil que pueda generar tasas de reemplazo que nos parezcan más o menos dignas, ¿no? Además, contando que pareciera que no se pudiera discutir algo que creo que es como un elefante en la cristalería, que es que vivimos muchos más años de los que vivíamos hace 40 años. El pobre presidente Macron vio lo difícil que es reformar el sistema, lo hizo igual, con unas grandes protestas. Yo esperaría que aquí pudiéramos discutir de algo que es súper evidente, que ya no nos morimos a los 65, a los 70, Kissinger se murió a los 100, y que por lo tanto va a haber que discutir eso, porque, como dice Alejandra, con ningún cálculo matemático, 20 años de trabajo pueden financiar 21 o más sin trabajar. Entonces, hay discusiones que son incómodas, que no nos gusta tenerlas, pero que las tenemos que tener, y eso no significa que uno sea más progresista o más liberal, sino que para tener pensiones tienen que salir de algún lado, y ese fondo hay que generarlo. Súper interesante, hay que tener las conversaciones incómodas, ¿cierto? El mercado, las dos mencionaron el mercado laboral, ¿cómo mejoramos el mercado laboral? ¿Eso se hace a través de leyes? ¿Cómo uno puede mejorar el mercado laboral? Mira, déjame decir una cosa, cuando cualquiera de nosotros va al supermercado, y tú eliges el tallarín X en vez del Y, o eliges el jugo X en vez del Y, por elegir el X estás indirectamente poniendo a riesgo el trabajo de las personas que trabajan en las empresas Y. Si las empresas Y no se ponen las pilas y terminan en malas condiciones y tienen que despedir personas, posiblemente esas personas se pueden conseguir un trabajo en las empresas X. Pero lo que quiero decir, a lo que voy, es que la libertad de elegir, que es fundamental en un sistema como el que tenemos nosotros, el que nos gusta, ¿no es verdad? va acompañada por una situación en la cual el empleo en el sector privado no puede ser garantizado de por vida. Y esto lo tenemos que entender con tranquilidad, claro. Si a uno lo despiden, es una tragedia, es enervante, nos da ansiedad, ¿cómo vamos a pagar la cuenta? etc. etc. Todos lo entendemos. Pero lo que no debemos hacer es pensar que hay una perversidad del empleador, porque no es así. Es natural que haya este tipo de cambios en el mercado laboral, debido a que hay competencia y que las empresas tienen que ir adaptándose, y algunas no son capaces de hacerlo. Distinto es el sector público, porque en el sector público hay un presupuesto asignado, hay tareas asignadas, entonces hay más estabilidad. Y eso es cierto en todas partes del mundo. Pero hay un problema con las leyes. Las hace el sector público. Para que funcione el sector privado. Es muy importante que las personas que hacen las leyes laborales entiendan bien cómo funciona. La necesidad de mayor flexibilidad. Tiene que haber flexibilidad y tanto los trabajadores como los empleadores tienen que entender que esto es parte del proceso de mercado. Y para lo cual tenemos que tener un sistema de seguro desempleo que tenemos, o compensación a todo evento que por ejemplo existe aquí en Chile para algunas personas en el mercado laboral. Pero sobre todo, desmitificar la culpabilidad del despido. Hay un sector que ve flexibilidad como sinónimo de precariedad. ¿Cierto? Claro. Javiera, me gustaría conocer tu visión respecto de eso. A ver, no. Yo lo primero que quería insistir era en el tema de la informalidad. Porque creo que ahí muchas veces los usuarios de ciertos trabajos también tenemos la responsabilidad. Decimos, ah, son informales. Bueno, la verdad es que hay que pedir boletas en todos lados. O sea, como que aquí en Chile tenemos la práctica de un montón de trabajos que por naturaleza no pedimos boletas. Al jardinero, no sé, al masajista, al pintor que va a la casa de brocha gorda. Bueno, cuando uno no exige la boleta, está siendo cómplice de esa informalidad. Y la responsabilidad no es simplemente del que decide no dar boleta porque le queda menos margen, etc. sino también de uno que está aceptando esas razones y reproduciendo un sistema que yo lo he vivido en el sector cultural donde las tasas de informalidad son altísimas porque efectivamente es un sector bastante precarizado en Chile. Trabajar en una compañía de teatro, ser gestor cultural, trabajar en el sector audiovisual que tienes a veces trabajo y a veces no. No, claro, uno podría decir hay razones para la informalidad debido a que los márgenes son muy poquitos. Pero como yo he trabajado desde el sector público y desde el sector privado en el sector cultural, también sé que cuando las compañías de teatro, por ejemplo, se formalizan, pueden optar a ciertas ayudas de la Corfo, de ProChile, pueden entrar a mercados que no existían antes. Bueno, todo lo que quienes nos están viendo probablemente sepan que son los beneficios de mediano y largo plazo de la formalización, ¿no? Que tú además puedes estudiar qué está pasando con un sector. Hoy día estamos a ciegas de cuáles son los impactos del sector cultural, no en la convivencia, en el diálogo, la diversidad, la tolerancia, sino en la economía, ¿no? ¿Cuánto genera el Festival Teatro a Mil en las ciudades donde se hace, en hostelería, etc. Bueno, entonces quiero decir que hay un cambio también cultural, aparte de incentivos legales para la formalización, que creo que es importante porque en otros lugares, en la región no, porque en la región la informalidad es bien alta, pero cuando uno va a Europa no se extraña que en todas partes le den boleta, y aquí nos parece a veces normal. Entonces creo que ahí hay un cambio. Luego creo que lo que decía Alejandra antes de la formación continua, estamos frente a un mundo, estamos frente a un cambio tecnológico tan grande como fue la revolución industrial. Y hay una cantidad de trabajos que van a ser reemplazados, que ya no son simplemente los mecánicos que hacen las máquinas, sino probablemente parte de lo que hacen ustedes aquí en Frontal Tras. O sea, estamos frente a un cambio epocal que ha cambiado nuestra manera de relacionarnos, relacionarnos, pero también las tecnologías con las que trabajamos. Y si nosotros no tenemos la conciencia de que requerimos formarnos en nuevas capacidades para afrontar este cambio, bueno, vamos a quedar obsoletos, igual que las máquinas o las cosas quedan obsoletas, y eso tiene que ser una preocupación del sector público y el sector privado. Nos queda un minuto. Hay un tema que planteó la Javiera, que yo creo que es un buen tema para cerrar, que lo hemos hablado, pero que la Javiera decía también dentro de los grandes temas que debiéramos ver es ponernos de acuerdo en un modelo de desarrollo, ¿cierto? En un modelo de desarrollo que ya no puede ser el mismo de los 90. ¿Cuál es ese modelo de desarrollo? Para volver a crecer también, me imagino, que tiene que ver con eso, también volver a tomar tasas de crecimiento, que es algo que quizás no hemos hablado tan claramente hoy día, pero que también es una necesidad como país volver a crecer. A propósito, acaba de salir el IMASEC del mes de octubre, que crecimos 0,3%. ¿Cómo se imaginan, en un minuto, cómo se imaginan ese modelo de desarrollo? Yo creo que tiene que estar centrado en la creación de empleo. Esa es la clave. Si hay más inversión, habrá más empleo. Entonces, si nos centramos en la creación de empleo y empleo formal, yo creo que por ahí vamos. Y déjame decirte una cosa. Mucha gente, quiero recoger tu frase, iguala flexibilidad con precariedad. Y quiero repasar eso, porque si hay flexibilidad dentro de las empresas para traer gente cuando las necesita y despedir gente cuando también se necesita, esa, y hay un esquema de ley que te permite eso, no habrá precariedad en el empleo, porque la gente va a poder conseguir otro empleo rápidamente. Si las empresas no tienen susto de que se van a quedar atrapadas sin poder adaptarse cuando hay un cambio, porque no pueden hacer los ajustes necesarios, los despidos necesarios, o los cambios en la organización que necesitan, entonces se van a frenar en la incorporación de nuevas ideas o nuevas tecnologías. Eso es lo que queremos evitar. Entonces, que las personas puedan fluir y van a conseguir otros trabajos. Si ese es el punto. Mientras no haya miedo. ¿Cómo te imaginas tú el modelo de desarrollo? Solo quiero aportar una última cosa a esto que dijo Alejandra, porque creo que para eso también es muy importante, y hay modelos en Chile que yo he conocido, de que las empresas a su interior promuevan también la movilidad dentro de la empresa. O sea, que los cargos que se van liberando, los altos cargos que se van liberando, puedan ser ocupados por gente también que en la empresa ha ido creciendo, se ha ido preparando. Eso genera incentivos también para que la gente se autoduque y se forme y la empresa le da oportunidades a personas que quizás no habrían pensado en llegar a esos cargos. Y creo que en Chile hay ejemplos de eso. Bueno, creo que Chile tiene unas oportunidades maravillosas frente a lo que es el cambio climático en todo lo que son las energías renovables. Todavía no sabemos muy bien cómo trasladar el hidrógeno verde de un lado para otro, pero lo podemos utilizar en Chile en los productos que aquí producimos. Espero que se liberen las fuerzas que tienen medio agarrado al litio porque hay una oportunidad gigantesca en todo lo que significa el cambio a la carbono neutralidad. Creo que el gobierno ha tenido muy controlado eso y que debería abrirlo porque el sector privado quiere participar. Creo que en algún momento antes del estallido se habló de que Chile podía ser un hub financiero. Me imagino que ustedes saben de esto. Hay que generar condiciones de certezas para volver a soñar con eso. Y creo que hoy día el mundo del conocimiento es donde se está generando también buena parte de la riqueza y que Chile también tiene oportunidades para eso. sin hablar del turismo que también si lo desarrolláramos sería una enorme riqueza para nuestro país. Se nos acabó el tiempo. Javiera, Alejandra, se pasaron porque yo creo que es una conversación muy constructiva y muy representativa de lo que debiéramos hacer como país. Así que muchas gracias a las dos. Benjamín. Muchas gracias, José Tomás. Y hemos llegado al final de este encuentro que claramente es un tema en el que podríamos seguir hablando extensamente. Es un tema muy interesante. Y estamos muy claros, yo creo, que los desafíos que tenemos son importantes en distintos frentes. Pero me quedo con una sensación de optimismo y al parecer en general tenemos más puntos de encuentro de lo que generalmente creemos. Tenemos que dialogar y comunicarnos más. Buscar, ¿cierto? Renovar el sistema político, dar gobernabilidad y avanzar en las reformas que necesitamos, sistema de pensiones que siga creciendo en aportes de gobierno y mayor aporte individual. Flexibilidad laboral, que se adapte al escenario actual y poder generar desarrollo. Alejandra, Javiera, les quiero dar las gracias. Es un privilegio contar con la presencia de ustedes. Muy interesante la conversación, la opinión y reflexiones de ustedes. Y en nombre de Frontal Tras y Diario Financiero, les quiero dar las gracias a todos quienes nos han acompañado hoy día y dejarlos invitados para próximos encuentros. Y que tengan un muy buen día, felices fiestas de fin de año y nos vemos el 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!